Hoy retomamos aquí en el Colegio Público de San Francisco Maseñano la elaboración de los trabajos de este festamen literario que se lenta en su 24ª edición. Ya podemos ir entrando en la normalidad y hoy los chavales de quinto y sexto de primaria les van a dejar lograr su definición para escribir estos preciosos trabajos de este año de este campo. Buenos días. Vosotros todavía no habéis participado nunca en el festamen literario, ¿verdad? Porque por culpa de la pandemia... Se trata que hagamos en este festamen, que nos documentemos, que pensemos en esa aventura que queremos contar y que la pongamos en el papel, como hemos dicho, letra clara, guardando...